shalom sean todos bienvenidos mi nombre es cristian barrio nuevo y soy el presidente de love israel aquí en australasia bienvenidos al programa de hoy el tema que estaremos compartiendo es uno muy debatido entre creyentes de todo el mundo se trata de la seguridad eterna también conocido como una vez salvos siempre salvos hoy estará liderando nuestra discusión el doctor baruc corman desde israel sin embargo haremos algo un poco diferente tendremos un panel de invitados que también nos darán sus opiniones y comentarios desde una perspectiva bíblica sobre este tema tan crucial shalom caballeros bienvenidos bien quisiera comenzar diciendo que estos caballeros no son sólo mis amigos sino que también son maestros bíblicos y líderes muy respetados siento total admiración por ellos y es un honor que estén con nosotros el día de hoy gracias por acompañarnos quisiera pedirles que cada uno se presentara para que los conozcan todos los que están viendo el programa eso sería muy bueno alex podríamos empezar contigo gracias cristian soy alex llenovis de direct prince ministries australia gracias alex harry podrías presentarte soy harry jamón de celebrar mesaya australia gracias paul mi nombre es paul cohen soy judío creyente en yeshúa y lideró una congregación mesiánica llamada brit harasha que significa el nuevo pacto gracias paul bienvenido por último pero no menos importante baruc baruc corman aquí en ashton israel formó parte del lobby israel punto org y también del programa pedutlamo en israel gracias sean todos bienvenidos y gracias por su tiempo mencioné en la introducción que el tema de discusión de hoy es uno muy debatido entre los creyentes de todo el mundo sin embargo hoy tendremos una discusión abierta entre amigos veremos algunos pasajes de la escritura especialmente unos pasajes que otras personas me han señalado y sobre los que ellos desean escuchar los comentarios de ustedes desde una perspectiva bíblica aprecio mucho el tiempo de ustedes hoy si estamos listos empecemos lo que haremos es comenzar a compartir la pantalla de mi computador con todos los que nos ven estaremos mostrando algunos pasajes de la escritura harry y yo vamos a leer estos pasajes y luego les daremos la oportunidad a baruc paul y álex para que nos den su respuesta y comentarios por cuestiones de tiempo aunque nos gustaría pasar unas 10 o 12 horas en este tema para ver bien todos estos pasajes y aprovechar la cantidad de conocimiento que tiene este panel trataremos de mantener las respuestas razonablemente breves asegurándonos de brindar tanta claridad como sea posible desde una perspectiva bíblica bien compartiré mi pantalla en este momento bien empezaré con la lectura del primer pasaje y luego le cederé el turno a baruc oa paul para sus comentarios el primer pasaje es mateo 24 13 pero aquel que persevere hasta el fin será salvo adelante paul o baruc para sus comentarios y opiniones bueno empezaré yo porque creo que este es más sencillo que el siguiente en este pasaje de la escritura jesús está incentivando a propósito al pueblo en medio de muchos individuos cuyo amor y compromiso se está enfriando y el problema que hay aquí para muchas personas es que dice el que persevere hasta el final espero que la gente no crea que nuestra salvación se basa en nuestro desempeño si vemos este versículo como algo que tiene que ver con la salvación porque sabemos que dice al final será salvo quisiera que pusiéramos atención en esa última palabra salvo si vemos cómo es empleada a lo largo de las escrituras puede significar sanado de una enfermedad restaurado a una posición y realmente es una palabra que implica la victoria cuando veo eso lo considero como una motivación porque nuestro señor nos está diciendo perseveren hasta el final perseveren porque la victoria les espera porque el mesías volverá y traerá la victoria y la victoria en este sentido es el establecimiento del reino de dios esto no está diciendo que a menos que se desempeñen bien hasta el mismísimo final no estarán en el reino de dios es un pasaje que dice al final la victoria llegará el reino de dios se establecerá gracias baruc harry podrías por favor leer el segundo pasaje de la escritura harry creo que hay un problema con el audio así que leeré yo el segundo pasaje el cual como todos pueden ver en pantalla es apocalipsis capítulo 3 versos 5 el que venciera será por tanto vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi padre y delante de sus ángeles antes de cederte el turno paul como comentario adicional sobre esta escritura algunas personas me han hecho referencia a este pasaje y han llegado a decirme básicamente esto confirma que si no vives una vida de obediencia perderás tu salvación porque sólo los que son salvos tienen sus nombres en el libro de la vida y no la gente que no es salva porque allí se menciona que tu nombre puede ser borrado así que por favor paul danos tus comentarios la salvación es siempre un regalo de dios así que no hay nada en ese sentido que pueda quitarnos eso ni lo alto ni lo profundo ni los ángeles nada así que en ese aspecto ese no es el asunto aquí el que venciera o conquistará será vestido con vestiduras de salvación pero es él quien nos preserva hasta ese día él nos hace capaces de vencer así que la iglesia a la que se le hablaba aquí era la congregación de sardis y ellos estaban teniendo problemas así que él les estaba pidiendo que se arrepintieran y por tanto guardaran la palabra que se les había hecho llegar y como se les estaba pidiendo que la guardaran si se arrepentían y por tanto eran creyentes ellos no serían borrados eso es lo que estaba diciendo aquí bien gracias gracias cristian yo leeré el pasaje 3 16 por error había silenciado mi micrófono entonces por cuanto eres tibio y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca creo que ese es para mí sí este versículo está hablando de su disgusto con esa congregación que creo que es la de la odisea porque no estaban comprometidos y al igual que con el versículo anterior nunca debemos pensar que porque allí diga no borraré eso significa que él podría borrarlos del mismo modo cuando vemos este pasaje él estaba desafiando a la gente a que no fuera indiferente cuando somos indiferentes eso causa un disgusto cuando él dice los vomitaré de mi boca es un modismo para indicar cuán desagradable es que la gente no sea comprometida que se haga indiferente ante las cosas de dios y de nuevo yo no creo que un verdadero creyente sería indiferente ante las cosas de dios del mismo modo no creo que cuando un verdadero creyente escucha sobre el amor de dios hacia él sus promesas de pacto que dios ha asumido una obligación a través del acuerdo de ese pacto y él nunca nos dejará ni nos abandonará cuando escucho eso y sé que tengo seguridad eterna eso no me motiva a salir a pecar yo no creo que esté en el corazón de un creyente pensar que cuando dios reafirma su salvación reafirma esa promesa como inalterable y que realmente tenemos vida eterna yo no creo que eso genere un deseo que diga que bueno ahora puedo ir a pecar porque la única razón por la que llegué a la fe es para apartarme del pecado así que una promesa como la de tener seguridad eterna no me motivaría a mí y creo que a ningún creyente a decir que bueno ahora puedo aprovecharme de la gracia de dios y pecar y hacer las cosas que le desagradan a él esa no es la naturaleza de un verdadero creyente si baruc lo que a mí realmente me gustó sobre eso si vemos de nuevo el pasaje 35 esa primera parte el que venciera sobre esa parte de allí sería correcto decir que esas son personas que no están venciendo si esas serían personas que no han vencido que no experimentan esas cosas gracias harry puedes leer que no tienen un mensaje así que no voy a definir y nosotros este ejemplo y crees que no seektistan porque no le den laocan ríos que no están veniendo los chocos donde no están veniendo los chocos que no se van a tener detenido como es que no han venido a ver si no hagan de cárter y escuchen con el oro y otros que no han venido todos los chocos que no van a hacer más de belang y otros que no hay una corona corruptible pero nosotros una corona incorruptible por tanto de esa manera corro no con incertidumbre de esta manera yo lucho no como quien golpea el aire pero yo disciplino mi cuerpo y hago que se someta no sea que habiendo predicado a otros yo mismo quede descalificado gracias por si pablo no dijo en ninguna parte de este pasaje que él estuviese refiriéndose a perder la salvación él estaba motivando a los creyentes a que corrieran con él para que juntos pudieran obtener esa guirnalda o corona incorruptible allí él no dijo nada sobre perder la salvación en la última frase él dijo habiendo predicado a otros yo mismo quede descalificado no estaba diciendo que iba a perder nada en términos de salvación sino que perdería una de las coronas que habría obtenido como recompensa por la obra que él había hecho bien gracias podríamos regresar a lo que acabas de decir porque si lees esto en frío pero uno solo recibe el premio yo pensé en eso cuando estaba repasando esto hace un rato y eso no significa recuerden que estamos hablándoles a muchas personas que verían esto como que en cierto modo sólo uno recibe el premio porque sólo uno gana pero para ser justos todos los que en verdad los sigan a él todos ellos ganan seguro pero la comparación que él hizo era con alguien que había corrido un maratón y hay varias personas en esa carrera pero sólo una gana el premio sin embargo ese no es el caso de nosotros todos nosotros ganaremos esta carrera no por lo que hayamos hecho sino por lo que hizo el mesías yeshua no obstante por nuestro esfuerzo por nuestras obras recibiremos una corona incorruptible algunos de nosotros recibirán una corona por predicar el evangelio o por ser un anciano fiel se mencionan cinco tipos de coronas o guirnaldas en las escrituras y esta es una de ellas pero hay que separar esto pues él estaba hablando de una carrera física para hacer una comparación una sola persona gana en esa carrera pero aquí nosotros corremos y él dice por tanto yo golpeó mi cuerpo yo corro la carrera pero yo disciplino mi cuerpo para que la gente lo tome a él de ejemplo quisiera añadir algo brevemente el premio del que él estaba hablando también estaba usándose en ese pasaje él estaba hablando de su llamado su ministerio su apostolado y es importante siempre prestar atención a las palabras y al ver al final del diario que la escena se nos delineó la palabra de la palabra y al final se sabe a las palabras que el don tailoshín y al final del directivo el imperio la 553 por cero se ha enviadorüle las palabras de la que se digan que significa que tiene esa palabra y al final del virus siempre y a las palabras de del gobierno del libro el nombre de la voz y al final del libro de la voz a las personas de decirlo al final del hecho de que he sido llamado a ser apóstol no haré las cosas que un apóstol debe documentar para dar el ejemplo para ser un siervo fiel por eso no veo que esto se relacione con la salvación en ninguna forma sino con tener el privilegio de servirle a dios en ese llamado del apostolado bien gracias por añadir eso segunda de pedro 2 del 20 al 21 pues si después de haberse escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del señor y salvador jesucristo están de nuevo enredados en ellas y son vencidos el último estado es peor para ellos que al principio porque habría sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia que tras haberlo conocido volver atrás del santo mandamiento que les fue dado aquí vemos que pedro estaba dando un ejemplo un ejemplo hipotético de lo que la gente diría si alguien se comportara de esa manera creo que es importante seguir leyendo en este pasaje al final de segunda de pedro aquí tenemos un estado muy interesante que él menciona y si no me equivoco segunda de pedro 2 quiero ver el final del capítulo porque allí nos da una pista muy importante así que si buscamos el capítulo 2 de segunda de pedro al final el pasaje estaba hasta el versículo 21 pero si seguimos leyendo dice pero esto les ha pasado a ellos conforme a un proverbio acertado el perro se vuelve a su propio vómito y la puerca lavada a revolcarse en el sieno y saben porque un perro vuelve a su propio vómito porque es un perro y saben porque una puerca tras ser lavada vuelve a revolcarse en el sieno porque es una puerca y esto se refiere a una situación en la que personas que son falsos maestros que están utilizando la palabra de dios pero en realidad si leen todo este pasaje al principio del verso 18 habla sobre el engaño de los falsos maestros así que él estaba diciendo para ellos por el hecho de que tienen conocimiento de cristo conocimiento del evangelio pero están usándolo con el fin de conducir a la gente por un camino equivocado eso muestra que es peor para ellos saber ese poquito que saben porque tendremos que rendir cuentas de lo que sabemos pero de nuevo esto no está refiriéndose a la salvación sino que se refiere a aquellos que están haciendo un mal uso de la palabra de dios para fines malvados pero yo no considero que ellos hayan sido alguna vez verdaderos creyentes si vemos el contexto aquí dice que ellos hablan palabras de vanidad verso 18 dice prometen libertades pero ellos mismos son esclavos de la corrupción esos individuos que enseñan mal la palabra de dios para sus propios fines tienen un propósito que es contrario a las cosas de dios y él simplemente estaba diciendo aquí que habría sido mejor que ellos nunca hubieran sabido esas cosas porque así no las habrían mal utilizado en el modo en el que lo hicieron tengo una pregunta al respecto baruc y esa es una muy buena observación luego tendremos una discusión más abierta después de leer todos estos pasajes pero es importante eso que que acabas de mencionar creo que cuando vemos a los falsos maestros y claro que no vamos a nombrar a ninguno pero estoy consciente de que ha habido una o dos personas aquí que estaban muy dedicados al señor y su obra eran digamos ellos eran legítimamente salvos y luego dieron un giro de 180 grados y esto tal vez aplique a ese caso porque está administrando pero son gente engañosa hablo desde una perspectiva práctica y sé que algunos que nos ven se harán esa pregunta qué pasa con esas personas que legítimamente porque entiendo que algunos de ellos nunca fueron salvos realmente eso lo entiendo pero qué pasa con los que eran legítimamente salvos le dieron su corazón a cristo trabajaron en su ministerio algo pasó en sus vidas y ahora se han vuelto a la dirección opuesta completamente qué pasará con ellos mi esperanza es que si como dices ellos eran verdaderos creyentes y algo pasó que hizo que empezaran a comportarse de manera contraria a su fe mi esperanza es que el cuerpo de creyentes los entregue a satanás para la destrucción de su carne pero que al final sean llevados al arrepentimiento no porque ese acto de arrepentimiento al final lo salve sino para mí es simplemente incompatible con las escrituras que alguien que sea un verdadero creyente de un giro de 180 grados y se convierta en un enemigo de la fe en un enemigo de la cruz muchas veces es decir creo que podemos nombrar algunos que son muy populares en la televisión ellos hablan ellos han vivido de eso sacan muy buenas ganancias sacan provecho económico de las escrituras de hecho hace poco nos topamos con un amigo nuestro que yo diría que era un creyente muy firme nos enteramos de que ahora vive de manera impía y niega haber creído eso alguna vez no sé dónde está no soy su juez pero sé que cuando alguien llega a la fe recibe la vida eterna y si esa vida eterna puede perderse o alterarse entonces nunca nos dio esa vida eterna y no sé creo que otra de las áreas que origina la confusión es que qué tanto pecado busco en las escrituras y veo que la palabra de dios habla de seguridad de saber y todos luchamos con el pecado así que qué tanto pecado se considera demasiado y hace que perdamos la salvación qué tanto tiempo puede pasar a alguien en una posición difícil quizás en un estado de descontrol por cuánto tiempo un mes dos meses hay mucha incertidumbre y confusión y no veo incertidumbre ni confusión en las promesas de dios bien gracias por tu respuesta es una observación interesante permíteme un segundo cristian es una observación interesante porque muchas veces al ver personajes significativos de la fe solemos decir que ciertamente están caminando en la verdad pero si pensamos en personas como el rey david él es un gran ejemplo de un hombre de fe pero era un hombre violento que codició la esposa de otro hubo un tiempo en el que averiguó quién era ella luego se acostó con ella trató de ocultarlo y mató a su esposo al final él seguía siendo salvo y la respuesta es sí porque su salvación no se basaba en lo que él hubiera hecho sino en la obra del señor y él se arrepintió gracias a dios así fue pero su arrepentimiento sólo lo trae de vuelta y ese ese alejarse del pecado para acercarse al señor lo que es útil allí pero eso no lo salva es sólo una consecuencia de su fe cierto bueno cristian quisiera agregar algo sí claro la palabra perder es un poco extraño usarla aquí yo no creo que puedas perderla pero puedes alejarte como en el ejemplo que dio baruc de su amigo y todos sabemos de personas que se han alejado de la fe la pregunta entonces es en el ejemplo de baruc era él realmente un creyente en el momento en el que confesó que el señor era su señor y salvador eso es difícil de comprobar si fue así o no pero yo creo que yo no creo que puedas perderla pero sí creo que muchas personas ciertamente se alejan sí de acuerdo contigo en eso y hablaremos de eso después es una buena observación harry bien vamos a ver el siguiente pasaje este pasaje es de primera timoteo 4 verso 1 ahora bien el espíritu dice claramente que en los últimos días algunos se alejarán de la fe prestando atención a espíritus engañosos y doctrinas de demonios al leer este pasaje específico de la escritura vemos que algunos se alejarán de la fe y serán engañados ahora bien su salvación sigue estando asegurada por la obra del mesías algunos de ellos no serán creyentes y hay una afirmación similar en primera de juan capítulo 2 verso 19 que dice ellos se separaron de nosotros pero no eran de nosotros como se salieron de la comunidad de creyentes de la autoridad de los apóstoles tal vez no pertenecían allí y lo mismo pasa aquí tal vez algunos de ellos serán creyentes y simplemente serán engañados y tristemente se apartarán pero siguen siendo salvos en base a lo que el señor ha hecho su salvación nunca se basa en lo que hagan incluso si se alejan de la fe su salvación está asegurada pero sus recompensas se perderán puedo hacer una pregunta por sobre eso y de nuevo estoy mirando también varias notas y preguntas de personas que me pidieron plantearlas si vemos a un creyente que insisto ama al señor pero cuando leemos esta escritura que se alejarán de la fe algunos se volverán y dirán bueno si ese es el caso si yo me alejo de la fe sé que igual seré salvo así que viviré en el mundo como yo quiera que responderías a eso perdón antes de que respondas sé sobre las recompensas que nos esperan en el cielo y algunos dirán créanlo o no yo estaría feliz con sólo entrar al cielo así que que me detiene de vivir en el mundo sabiendo que yo soy salvo siempre que pueda entrar al cielo cuál sería tu respuesta a ello si eligen vivir en el mundo habría que preguntarse si alguna vez fueron salvos realmente porque si eligen vivir en el mundo puede que no sean salvos ese es un problema real y creo que percibo que sólo quieren ser salvos si sólo quieres ir al cielo porque dios vive allí y todo es maravilloso eres salvo realmente porque si eres salvo querrás caminar del camino del señor y hay una respuesta que emerge dentro de nosotros hay un arrepentimiento santo más que un arrepentimiento terrenal en nosotros y ese arrepentimiento santo conduce al gozo que encontramos en él y al llegar a ese punto ya no quieres andar en los caminos del mundo sino que quieres andar en el camino del señor yo no veo que eso sea posible pero aún si fuera así hay una disciplina divina que viene y como dijo baruc hace un rato hay una exclusión del cuerpo del mesías y debe ser sacado de la iglesia sé que muchas iglesias no hacen eso actualmente pero deberían hacerlo y esto significa que hay un castigo terrenal pero también viene un castigo eterno y es esa pérdida de las recompensas si eran salvos si nunca lo fueron y sólo querían ir al cielo porque todo está bien allá y allá no hay problemas bueno quizás no son salvos y hay que predicarles el evangelio a ellos ok muy bien cristian quisiera agregar algo cuando veo ese versículo creo que algo importante para mí es entender sobre todo en el entorno en el que nos hallamos hoy que a veces algunas personas se alejarán y me doy cuenta de que es por tanta desinformación en las redes sociales nos llegan enormes cantidades de información pero al reflexionar sobre eso miro la historia bien sea el antisemitismo o la pedofilia en las iglesias esto ha venido pasando desde hace mucho tiempo y creo que las personas miran los tiempos actuales porque ahora están mucho más informados no necesariamente mejor informados pero están informados y suelen decir miren estos son los tiempos finales por todo lo que está pasando mi pregunta para paul y también para baruc es que si miro la historia han pasado cosas tan malas como las que vemos ahora se pondrá peor desafortunadamente no creo que vaya a mejorar cuando vemos apocalipsis en forma progresiva el cual creo que se trata de un libro escrito cronológicamente vemos que las cosas se pondrán mucho peor la mayoría de los profetas del antiguo testamento profetizaron sobre el día del señor y el período de tribulación y las cosas no van a mejorar sí y además de eso bueno estoy de acuerdo con harry hasta cierto punto creo que algunas cosas aún cuando siempre ha existido el pecado y siempre ha habido cosas como estas en el mundo en cierto sentido creo que y dejando de lado los medios las cosas si están empeorando es decir la moral y los valores los valores familiares al recordar cómo era la televisión hace 30 años la mayoría de las malas palabras las quitaban en edición no estaban permitidas ahora todo es posible y pueden hacer lo que quieran en ciertas áreas concuerdo contigo en que el pecado siempre ha estado pero en otras hay una decadencia que va de mal en peor si en general estoy de acuerdo lo que digo es que si recuerdas lo que fue la inquisición española o si recuerdas la época de hitler y lo que pasó allí mira como la iglesia estaba calmada la gente simplemente aceptó todo todo eso ahora desafortunadamente tienes toda la razón hoy está pasando lo mismo correcto bien gracias pasemos al siguiente pasaje de colosenses y álex puedes verlo sí muy bien ok y ustedes que una vez estuvieron apartados y fueron enemigos en su mente por malas obras ahora él los ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentar los santos sin mancha irreprensibles delante de él si en verdad permanecen en la fe fundados y firmes y sin ser removidos de la esperanza del evangelio que han oído el cual ha sido predicado a toda criatura bajo el cielo del cual yo pablo llegué a ser ministro muchas gracias baruc esa me toca a mí sí por favor algo que quisiera agregar aquí es decir qué maravilloso pasaje pero la pregunta es justo después de la frase delante de él vemos que la siguiente palabra es el si condicional en el idioma griego esta es la palabra e y aunque muchas veces la traducen como un sí condicional yo argumentaría que una traducción más precisa sería ya que no veo a pablo como a una persona que anduviera sembrando la duda sino que prefería afirmar las cosas si entendemos que la palabra e y puede significar sí condicional o ya que vean cómo se leería ya que en verdad permanecen en la fe fundados y firmes y sin ser removidos de la esperanza del evangelio que han oído veo muchas veces que las traducciones vienen con cierta parcialización y una preferencia a introducir la duda en el texto y yo argumentaría que esa palabra e y aunque a veces pueda traducirse como un sí condicional hay muchos casos en que por el contexto y por lo que pablo estaba diciendo si ven el contexto ustedes que una vez estuvieron apartados que una vez fueron enemigos pero luego hubo un cambio así que no veo motivo para poner allí un sí condicional como si eso estuviese en duda sino que más bien él estaba afirmando lo que era un verdadero creyente a alguien que está realmente reconciliado con el dios viviente por la sangre del mesías en quien el espíritu santo va a obrar soy una persona que pone mucho énfasis en la fidelidad del espíritu santo quien produce justicia en el creyente es cierto que a veces entristecemos al espíritu santo a veces hacemos cosas horribles aun cuando somos creyentes pero el espíritu santo nos infunde esa sensación del desagrado de dios como pablo lo había mencionado y eso nos hace querer regresar porque ese gozo se ha esfumado así que yo sugeriría que la palabra en torno a la cual gira este pasaje es esa pequeña palabra de dos letras en español sí que creo que se entendería mejor gramaticalmente como ya que ustedes en verdad permanecen en la fe sí cierto excelente gracias pasemos al siguiente pasaje harry quisieras de leernos el pasaje tengan cuidado hermanos que no haya en ninguno de ustedes un corazón malo de incredulidad que sea parte del dios vivo sino que más bien exhortense unos a otros cada día mientras aún hay hoy para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado porque hemos llegado a ser participantes de cristo si retenemos el principio de nuestra confianza firmemente hasta el fin entre tanto se dice hoy si escuchan su voz no endurezcan su corazón como en la rebelión gracias harry antes de cederte el turno de la palabra de la palabra de la fe y la verdad es que no hay ningún corazón malo de incredulidad no es así por absolutamente el libro de hebreos fue escrito para judíos creyentes no hay duda al respecto El problema que él estaba teniendo con ellos es uno de los cinco pasajes de advertencia del libro de Hebreos. Son cinco, y él repetía a menudo, esta es una advertencia, porque la nación en su conjunto no estaba obedeciendo al Señor. Estaban igual que en el tiempo de la rebelión, cuando se rebelaban contra Dios, estando con Moisés, y lo hicieron varias veces. Él les estaba dando un ejemplo práctico, diciendo, por tanto, no sean así. Regresen. Suavicen su corazón. Tengan un corazón blando que pueda ser circuncidado ante el Señor, y vuelvan a mí. Ok. Bien, gracias. Perdón, Christian, ¿pudieses agregar el versículo 19 allí? Ah, no, no en la pantalla, pero… Está bien. Ese verso dice, vemos que ellos no pudieron entrar debido a su incredulidad. Eso respalda lo que dijo Paul. Si sigues leyendo, el verso 16 habla específicamente de la rebelión de los que salieron de Egipto con Moisés. Luego, en el verso 17, dice que sus cuerpos cayeron en el desierto. Así que, claramente tiene un contexto histórico que se remonta al éxodo. Cierto, muy bien. Tiene sentido. Gracias. Alex, ¿puedes leer este pasaje, por favor? Porque es imposible para los que fueron una vez iluminados y han probado el don celestial, y han llegado a ser partícipes del Espíritu Santo, y han probado la buena palabra de Dios y los poderes del tiempo venidero. Si ellos recaen, ser renovados otra vez para arrepentimiento, puesto que crucifican de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a la deshonra. Gracias, Alex. ¿Por qué? Que ha participado del Espíritu Santo. Que ha probado la buena palabra de Dios, los poderes del tiempo venidero. Estas son cosas muy grandes. Luego, si ellos pueden recaer, lo que el autor está diciendo es esto. Si ese es el caso, si ellos pudieran recaer, entonces sería imposible que ellos fuesen renovados para arrepentimiento, lo cual significa lo siguiente. Esto nos dice que si alguien perdiera su salvación, si eso fuese algo factible y una posibilidad bíblica en la palabra de Dios, entonces tendríamos que usar esta escritura y decir que esa persona que pierde su salvación nunca puede ser salva otra vez. ¿Por qué? Noten lo que el autor dice en la última parte. Puesto que crucifican de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a la deshonra. Lo que está diciendo es esto. Si tienes una situación en la que un creyente llega a la fe, es salvo, luego pierde su fe, bueno, ¿cómo se salvó? Por la cruz. Pero no fue suficiente porque perdió su salvación. Así que Jesús tiene que volver y hacer la misma obra otra vez porque no funcionó la primera vez. Y esto lo expondría a la deshonra porque la cruz no fue suficiente. Fue inadecuada. Este para mí es uno de los pasajes más grandes que le dicen al lector, no puedes perder tu salvación porque si fuera así, eso implicaría que estarías en una situación en la cual nunca podrías llegar al arrepentimiento. Así que perder tu salvación sería el pecado imperdonable. Y no vemos ninguna referencia sobre eso en las Escrituras, ninguna situación en la cual puedes perder tu salvación, en que te conviertas en apóstata, en que te conviertas en reprobado, en que no puedas volver del pecado. No conozco mucha gente que crea que si puedes perder tu salvación, pasas a un estado en el cual nunca podrás ser salvo otra vez. Esa es la manera en la que veo este pasaje. Cierto. Gracias. Harry, Alex o Paul, ¿algún comentario? Solo un comentario. Le pediré a Baruch que me dé su opinión sobre esto. Cuando leí este pasaje y miré los comentarios, daban un ejemplo. Yo lo apoyo, pero decía que todas esas personas que escucharon el mensaje del Evangelio y tuvieron todos esos beneficios. Pero es un ejemplo de la semilla que, en lugar de caer en buena tierra, cayó en terreno rocoso. Y como cayó en terreno rocoso, ellos no fueron capaces de continuar con lo que habían escuchado. Así que, ¿qué opinarías sobre eso, Baruch? En la parábola del sembrador, están esos que aparentemente lo reciben, pero los afanes del mundo, las cosas del mundo, inmediatamente lo ahogan, y no hay suelo para que crezca. Así que creo que es un muy buen comentario, Alex, que la Escritura sí muestra que cuando se plantan las semillas, empieza a funcionar, pero no llega realmente a eso. Y vemos eso en la gente que lo acepta con alegría. Pero como en ese ejemplo, una vez que empiezan a tener tribulaciones, dicen, un momento, yo nunca acepté tener sufrimiento por causa de mi fe. Si tengo que sufrir por mi fe, no quiero tener nada que ver con eso. Ese no es un verdadero creyente. Debemos darnos cuenta de que la Escritura dice, por ejemplo, en Hechos 14, 22, que es necesario pasar por mucha tribulación para entrar al reino de Dios. Lo odiaron a él, nos odiarán a nosotros. Lo persiguieron a él, nos perseguirán a nosotros. Así que cuando alguien se siente desconcertado por experimentar dificultades debido a su fe, es porque nunca entendieron la fe bíblica, no han escuchado el verdadero evangelio. Y permítanme concluir diciendo, que yo creo que uno de los mayores problemas del cristianismo hoy, es que muchas veces se presenta un evangelio que no es bíblico. El otro día escuché en la televisión a una persona que daba lo que llaman un llamado al altar, y la persona dijo, si quieres la bondad de Dios, si quieres las bendiciones de Dios, si quieres conocer la vida eterna en el estado del paraíso, ven a aceptarlo a él. No hubo allí un llamado al arrepentimiento, no hubo un llamado a reconocer el pecado, no hubo un entendimiento de la cruz. Lo que él hizo allí, y esas personas van y son aceptados en muchas iglesias, se consideran a sí mismos como creyentes, pero no han entendido el evangelio. Sí, gracias Baruch, eso estuvo muy bueno. Quisiera agregar que lo que dijiste, me recordó el pasaje de Mateo 24, y en Mateo 10, 22, él dice claramente, serán aborrecidos por causa de mi nombre. Esas eran las personas, Alex, que tenían abrojos cuando se hizo la siembra, porque no estaban preparados para confesar su nombre. Gracias. Seguimos contigo, Harry, léenos por favor este pasaje de Hebreos 10, 26 al 27. Porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una cierta expectativa horrenda de juicio y de indignación ardiente, que habrá de devorar a los adversarios. Paul, danos tus comentarios, por favor. El pasaje realmente empieza un poco antes, en el verso 19. Por tanto, hermanos, siendo que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre del Mesías Yeshúa. Allí indica claramente que existe esa confianza, que hay esa apertura en ese sentido. Y él estaba diciendo, les advierto que no pequen. Y esa es la segunda parte que vemos aquí. Cuando te alejas del Señor. Y él allí estaba hablándole a un grupo de creyentes en Israel, que estaban a punto de alejarse de la fe, creyendo que podían ser salvos otra vez. Y él les está diciendo, eso no es posible. Lo que harán es perder sus recompensas y también perderán su vida física. La salvación en el Tenaj, en el Antiguo Testamento, suele referirse a la vida física, la salvación de la vida física. Él estaba diciendo, van a perder ese aspecto, porque los romanos van a venir. Era casi el año 70 después de Cristo, y Jerusalén iba a ser destruida. No pueden alejarse en este momento. Perseveren para llegar a la madurez en la fe. Bien, gracias. Alex, ¿podrías leer el siguiente pasaje? Segunda de Pedro 3, 17, por favor. Así que ustedes, amados, ya que saben esto de antemano, tengan cuidado. No sea que caigan de su propia firmeza, siendo desviados por el error de los malvados. Gracias. Baruch, tus comentarios, por favor. De nuevo, puedo decir que en mi propia vida, hay momentos en que no he estado caminando fielmente con Dios. No he estado firme. Y al no estar firme, y esto es cierto para todos los creyentes, cuando no estamos comprometidos, eso abre la puerta para que el enemigo tenga de dónde sujetarse y lleve a cabo sus propósitos en nuestra vida para que sigamos caminando errados, para que cometamos los mismos errores que cometen los perversos. Insisto, si vemos el contexto, aquí se está hablando de un peligro que afrontan todos los creyentes, y es falta de firmeza. La posibilidad de caminar en el engaño, de elegir las cosas equivocadas, y no estar comprometidos como deberíamos. Cuando eso pasa, veremos que el enemigo empieza a ejercer su voluntad en nuestra vida, en vez de que se haga la voluntad de Dios. Es simplemente un llamado de advertencia. Muchos de estos pasajes, y otros tantos que se usan con respecto a este tema, yo los veo como advertencias para que nos tomemos en serio nuestra fe, y no dejemos que un hijo de Dios, que un creyente, sea manipulado por el enemigo. En relación con lo que dijo Harry y otros, hoy en día veo algo que está sucediendo mucho. Estamos viendo que ciertamente, en estos tiempos hay creyentes que no estudian la palabra de Dios. Desafortunadamente, en muchas congregaciones, es bastante raro ver que se haga un estudio serio de la palabra de Dios. Y cuando se presenta una realidad así, no se producirán buenas obras, sino cosas que son desagradables a Dios. Y Pedro está advirtiendo aquí sobre cómo los creyentes pueden caerse de su firmeza, pero no veo que caerse de su firmeza sea equivalente a ya no ser salvo. Creo que es un poco descabellado sacar esa conclusión de este pasaje, sobre todo al ver lo que dijo anteriormente, y lo que dijo después. Puedo agregar un comentario sobre eso, porque, como dijiste, Baruc, tenemos esa inclinación, y yo me incluyo, a leer la Escritura como la vemos literalmente frente a nosotros. La pregunta que quiero hacerte, y sabemos que él le estaba hablando a los cristianos, ya que dice amados, y los estaba motivando a mantenerse firmes. Pero, ¿qué pasa si no están firmes? Son cristianos. Él dijo que serían desviados por el error de los malvados. Si ellos siguieran ese camino, ¿dirías tú que entonces ellos obviamente no eran salvos? Bueno, fíjate cómo continúa ese pasaje. Él dice, no es así como debería ser un creyente. Si ves el verso que sigue, el 18, dice, crezcan. Esa palabra significa madurar, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. No dice potencial Salvador, sino el Señor nuestro Salvador, Jesucristo. Y ya que Él es nuestro Salvador, y podemos confiar en eso, pues no se basa en nosotros, sino en lo que Él ha hecho. Es por eso que la epístola termina así. A Él sea la gloria ahora y por la eternidad. Cuando vemos esto, efectivamente, Él dijo, sigan firmes, no se aparten, sino sean como un verdadero creyente. Crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor. Considero que es importante que las iglesias entiendan que la verdadera gracia produce un deseo de llevar a cabo el propósito y la voluntad de Dios. Cuando alguien dice, ¿sabes qué? Si tengo seguridad eterna, puedo salir a pecar y vivir como alguien que no es creyente. Ya había dicho esto antes, pero para mí es algo tan fundamental. No veo cómo es que un verdadero creyente que se ha vuelto hacia Cristo para alejarse del pecado, diga eso. Yo no quiero vivir en pecado. Esa es mi motivación. Así que ahora, al tener esta seguridad, si alguien dice, magnífico, yo no quiero estar firme. Yo quiero apartarme y desviarme por el error de los malvados. Quiero esa indignación ardiente. Esto no es lo que diría alguien que haya entendido el amor que ha recibido y el instrumento de ese amor que fue el sufrimiento del Mesías Yeshua. Para mí, esto es una inconsistencia con el corazón nuevo, el corazón regenerado de un creyente. Ok, gracias Baruch. Pasemos al siguiente pasaje. Harry, ¿podrías leer esta escritura? Permanezcan en mí y yo en ustedes. Así como la rama no puede llevar fruto por sí sola si no permanece en la vid, ustedes tampoco pueden si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque sin mí, nada pueden hacer. Si alguien no permanece en mí, es echado afuera como rama y se seca. Y las recogen, y las echan al fuego, y allí son quemadas. Gracias. Es un pasaje hermoso, es un pasaje increíble. Sí. Paul, adelante. Sí, en Juan 15, él estaba dando un discurso, les estaba hablando a las personas que estaban en pie alrededor de él. No les estaba hablando solamente a los creyentes, también a los no creyentes, y usó la metáfora de la vid. Y dijo, para Israel, en el Antiguo Testamento, este es uno de sus símbolos. Mi padre es el labrador y yo soy la vid verdadera. Así que ustedes deben estar en mí. Y él motivaba a los que tenía alrededor a que se convirtieran en creyentes. Él no estaba diciendo que todos serían salvos. Él estaba diciendo, si quieren ser salvos, deben estar en mí. Y ese es realmente el contexto del pasaje. Se trata de estar en la vid, estar en Yeshua. No hay nada en el contexto del pasaje que diga que sólo les estaba hablando a los creyentes, y que por tanto, pudiera ser removido como creyente de la fe en Dios, del amor de Dios, de la gracia de Dios. Cierto. Muy bien. Cristian, quisiera añadir que, si miramos Mateo 7, 21 al 23, el Señor dice claramente, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Esto se relaciona con lo que Paul acaba de decir, y también con lo que dijo Baruch. Creo que es importante que nosotros les digamos esto a los que nos escuchan. No todo el que invoca su nombre. Y también, como saben, el pasaje continúa y habla de los que expulsaron demonios y oraron por enfermos, etc. Y miren lo que les dice a ellos. Así que, ellos no eran salvos. ¿Qué opinas, Baruch? Me alegra que hayas mencionado ese pasaje, porque allí el Mesías simplemente afirma que, sólo porque alguien diga, Señor, Señor, no significa que serán salvos. ¿Y cuál es la respuesta de la gente? Enseguida dicen, pero nosotros hicimos esto en tu nombre, hicimos aquello en tu nombre, o hicimos lo otro. Este pasaje nos dice que cuando alguien cree que lo que vale es lo que ellos han hecho para entrar al reino de Dios, ¿Qué les dice el Mesías? Él dice, nunca los conocí. Lo importante aquí es que esta palabra en griego, oida, siempre está en tiempo perfecto, lo que significa, no los conocí antes, no los conozco ahora, y no los conoceré en el futuro. Así que cuando estas personas preguntaban sobre la salvación, inmediatamente acudieron a sus obras como manera de justificarse a sí mismos, en vez de ver que si el Mesías me dice, Baruch, no todos los que digan Señor, Señor, entrarán al reino de los cielos. Yo diría, sí, solo aquellos que aceptaron tu sacrificio, que reconocieron tu muerte en la cruz, el derramamiento de tu sangre, lo que has hecho por ellos, solo aquellos que confíen en ti. Creo que cuando esa persona dice eso, él no dirá, aléjense de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Creo que esa es la clave. ¿En qué estamos confiando? ¿En nuestras obras hechas en su nombre como nuestro medio de salvación? Espero que no. Espero que entendamos que solo depende de lo que él hizo en la cruz por nosotros, y que eso es un regalo. Muy bien. Gracias, Baruch. Alex, te pediré que leas el último pasaje antes de que entremos más en la discusión, de manera más abierta. Alex, lee, por favor, el pasaje para todos nosotros. Bien dicho, por su incredulidad fueron desgajadas, y tú estás firme por tu fe. No te ensobervescas, sino teme, porque si no perdonó a las ramas naturales, Dios tampoco contigo lo hará. Por tanto, considera la bondad y la severidad de Dios, para con los que cayeron, la severidad, pero para contigo, la bondad. Si permaneces en su bondad, de otro modo, tú también serás cortado, y ellos también, si nos siguen en incredulidad, serán injertados, porque Dios es poderoso para injertarlos de nuevo. Gracias. ¿Este también me toca a mí? Sí, adelante, Baruch. En Romanos 11, sobre todo en la segunda parte del capítulo, debemos saber de quién estaba hablando Pablo. Él hablaba del mundo, de las naciones, de cómo el Evangelio llegó a las naciones. Ahora bien, ¿eso significa que todos los que son parte de las naciones son salvos? No, él hablaba de una manera muy general. Si habla de que Israel rechazó el Evangelio, ¿eso significa que todo Israel rechazó el Evangelio? No, allá habían muchos creyentes. Pablo hablaba de que eran decenas de miles los que creían y eran todos celosos de la ley en el libro de Hechos. Así que él hablaba de una manera general. Debido a la incredulidad de Israel, el mensaje del Evangelio fue llevado a los gentiles, pero estaba advirtiendo, no se ensobervescan, y habla de todos los gentiles. No se ensobervescan de que ese mensaje llegó allá, porque también sabemos que ese mensaje regresará a Israel en los últimos días. Si seguimos leyendo en el capítulo 11, está ese famoso pasaje que dice que todo Israel será salvo, y la gran mayoría de las personas interpretan eso mal, y dicen que si todo Israel será salvo, ¿creen que Israel es simplemente el pueblo judío? ¿Debemos pensar eso? ¿Todos los judíos serán salvos? No creo que eso esté en las Escrituras, ni creo que todos los gentiles tampoco serán salvos. Cuando habla de Israel, este pasaje está hablando de un Israel conformado por judíos y gentiles, que serán el pueblo del reino de Dios. Y si vemos también un pasaje que está un poco antes, en Romanos capítulo 9, versículo 6, ese famoso pasaje en el que Pablo dijo que no todo Israel es de Israel. Este es un claro ejemplo en el que Pablo usó el término Israel de dos maneras distintas. Cuando dijo Israel la primera vez, no todo Israel, eso significa no todos los judíos pertenecen a Israel. ¿Y qué significa Israel cuando lo dijo por segunda vez? El pueblo del reino. En otra parte, él habló de la ciudadanía de Israel. Cuando él usó el término ciudadanía de Israel, creo que en Efesios, él hablaba tanto de los judíos como de los gentiles. Y más adelante, en Romanos 11, 26, cuando dice, todo Israel será salvo, hablaba de que iba a haber, como lo vemos actualmente, un gran número de gentiles que llegan a la fe. Y cuando la plenitud de los gentiles haya entrado, él se tornará hacia ese remanente de Israel en los últimos días. Y cuando Israel llegue a la fe, entonces será todo Israel, es decir, el componente judío y el componente gentil. Dijo que del mismo modo en que les hablaba a los gentiles en este pasaje, él dijo, oigan, deben estar conscientes de que el evangelio fue dado al pueblo judío, y aquellos que no creyeron fueron separados. Así que lo mismo va con ustedes, gentiles. No crean que los gentiles tienen el mercado ahora, el monopolio de la salvación. Porque si ustedes no creen, si alguno no cree, no tendrá esa esperanza. Porque Israel no fue salva. Perdieron su salvación. Tenían una relación de pacto que les conduciría al evangelio. Pero como la mayoría no ejercitó su fe, se perdieron. Y le está diciendo eso mismo a los gentiles. Si no ejercitan su fe, también se perderán. Pero él también dijo, y esto es algo de lo que todos podemos alegrarnos. Si Israel, hablando del pueblo judío en los últimos días, si ellos no siguen en incredulidad, serán injertados. Dios es poderoso para hacer eso. Y debemos anticipar que habrá un gran número al final de los últimos días, al final de la angustia de Jacob, cuando aparezca el Mesías, habrá un gran número de judíos que lo verán y llegarán a la fe del mismo modo que lo hizo Tomás. Esa no es la mejor manera, pues debemos hacerlo por fe y no por vista. Pero ellos lo verán y creerán. Esto solo anticipa el mensaje que fue dado a Israel. Luego fue rechazado y fue dado a los gentiles, pero en los últimos días volverá a Israel. Excelente, gracias. Ahora voy a abrir la discusión para que tengamos un poco más de diálogo. Quisiera decir desde el principio, y te he mencionado esto muchas veces, Baruch, yo creo firmemente que el sacrificio del Mesías Yeshua es suficiente. También creo firmemente, totalmente, que el derramamiento de su sangre es también suficiente para nuestra redención. Es el sacrificio perfecto. Así que quería empezar por decir eso. Hay otros asuntos, preguntas y escenarios que la gente me pidió que trajera ante este panel para que los discutiéramos. Y quisiera comenzar con un par de asuntos. Primero que todo, en Filipenses 2, cuando él dijo, ocúpense en su propia salvación con temor y temblor. Puede intervenir, bien sea Baruch, Paul, Alex o Harry. ¿Qué comentarios pueden hacer sobre ese pasaje en particular? Bien. De las palabras de este pasaje, cuando dice, con temor y temblor, eso significa temor del amor del Señor. Temor por el hecho de que tú eres un hijo de Dios. Y que tú debes seguir caminando en ese temor y en el amor del Señor para que tu salvación esté segura. Así es como yo lo veo. Bien. Solo les recuerdo que esto es para dar respuesta a unos planteamientos que otras personas me han hecho. Es una buena respuesta, pero creo que se enfocaban en la frase, ocuparse en su propia salvación. No estoy diciendo que yo crea que somos salvos por obras. Todos sabemos eso, pero están haciendo referencia específicamente a ocuparse en su propia salvación, con temor y temblor. Para mí, eso significa, puesto que yo he sido salvo, esa experiencia de salvación debe ejercer un efecto. Y cuando me acerco a Dios, como dijo Alex, con temor y temblor, con respeto, con la prioridad que se le da a Dios, esa salvación va a producir, va a ejercer. Ocuparse no significa esforzarse en conseguir nuestra salvación, sino que, habiendo sido salvos, permitir que se manifiesten los resultados de esa experiencia de salvación. Así que no se trata de considerarla como algo que se logra, sino que dice que, puesto que ya hemos sido salvos, debe haber resultados de eso. Debe haber manifestaciones de la experiencia de salvación en el creyente. Sí, y habrá una recompensa un día. Amén. Gracias, Baruch. Paul, quisiera plantearte esta pregunta o comentario para que nos des tu opinión. Ahora vamos al Antiguo Testamento. Cuando vemos al rey Saúl, él fue escogido por Dios, fue ungido, pero luego el orgullo lo dominó. Se rebeló contra Dios y se quitó la vida. Algunas personas argumentan que él debe haber perdido su salvación, aun cuando había sido escogido por Dios y ungido por Dios. ¿Qué le responderías al que está haciendo esta pregunta? La gente es escogida por Dios y es llamada por Dios, pero eso no significa que respondan al mensaje de salvación. Y no hay evidencia en la vida de Saúl de que hubiese sido salvo alguna vez. Y en ese sentido, comenzar por la suposición de que él era salvo es una posición peligrosa. No creo que él hubiera sido salvo nunca. Él no aparece en la lista de héroes de la fe que está en Hebreos 11, por ejemplo. Si vemos la obra de su vida, las cosas que alcanzó, sus logros, hay muchas señales en el camino que indican que él no confiaba en el Señor, sino en sí mismo, en sus propias fuerzas. Y al final, su visita a la divina de Endor es un gran ejemplo de lo que él realmente creía. Así que, creo que nunca fue un creyente. De modo que, basar nuestra fe en él sería un muy mal ejemplo. Bien, gracias, Paul. Baruch, esta es una de esas preguntas sobre las que podemos pasar horas hablando. Es el caso de Salomón y toda su sabiduría, y lo que él terminó haciendo. ¿Cuál sería tu perspectiva si alguien te preguntara algo parecido al caso de Saúl? ¿Cuál sería tu respuesta con respecto a Salomón? ¿Fue salvo él al final? ¿O no fue salvo al final? Dada la sabiduría que él tenía, ¿qué responderías tú? Aunque yo creo firmemente en el poder de los pactos bíblicos, yo no sería un teólogo de pacto. Y lo que quiero decir con eso es que, hasta que alguien tome una decisión personal en cuanto al Mesías, por su nombre, el nombre de Yeshua, Jesús, Jesús, según el idioma que hables, no considero que esa persona sea salva. Por eso, cuando vemos las Escrituras, antes de la obra del Mesías, su muerte, sepultura y resurrección y ascensión, lo que sabemos es esto. Cuando alguien moría, sin importar quién fuera, judío o gentil, sin importar si tenía una gran fe o nada de fe, todos iban a un lugar llamado Sheol. Vemos que el mismo Mesías enseñó esto. Sin embargo, en el Sheol habían dos lugares. Uno es el Gehinom, el infierno, o Hades en griego, que es un lugar de castigo. Tenemos el ejemplo, el cual para mí no es una parábola, sino un relato, de aquel hombre rico que fue al Gehinom, a ese lugar de castigo. Él estaba siendo atormentado, en llamas, y vio a Lázaro a lo lejos. ¿Y dónde estaba Lázaro? En el seno de Abraham. Ese segundo lugar, llamado Hek Abraham en hebreo, era donde iba la gente que tuvo la misma fe que Abraham. ¿Y qué significa eso? Que ellos creían en el pacto abrahámico. El pacto abrahámico hablaba de la simiente, y Pablo nos dijo en Gálatas 3.16 que esa simiente es el Mesías. Así que cuando el Mesías murió, dice la Escritura en Efesios, por ejemplo, que él descendió a las partes más bajas de la tierra, al Sheol, y habló con los que estaban siendo atormentados en el Gehinom. ¿Por qué estaban allí? Porque no habían tenido fe en el plan de redención de Dios, que él iba a enviar a un redentor. Los que estaban en el seno de Abraham, estaban allí porque sí creyeron que Dios enviaría a un redentor, como lo leemos en el libro de Job. Sé que mi redentor vive. Así que el Mesías fue allá y se proclamó a sí mismo ante ellos. Los teólogos dicen, ¿por qué era necesario que él hiciera eso? La razón es que ellos también debían tomar una decisión personal. Así que en respuesta a tu pregunta, sí, el rey Shlomo, Salomón, cometió errores graves, vivió a veces una vida inmoral, pero yo creo que él creía en el redentor de Israel. Él habría estado en el Jec Abraham, el seno de Abraham, y cuando el Mesías se reveló ante ellos en ese tiempo, yo creo que él le debe haber dicho que sí. Los que están en el Gehinom están perdidos por siempre. No hay esperanza para ellos. Los que estaban en el seno de Abraham deben haber respondido. Hoy sabemos, por lo que dice la Escritura en Isaías, que el Sheol se ha expandido. Ya no existe el Jec Abraham. Cuando alguien muere en la actualidad, si habían aceptado el Evangelio, irán como lo dijo el Mesías. Donde yo estoy, ustedes también estarán por siempre. Bien, gracias. Antes de abrir la discusión y escuchar los comentarios finales de todos, hay otros dos ejemplos que me han llegado y que quisiera compartir para que los comenten también. Una vez más, este tema por sí solo puede llevar horas discutirlo. Se nos ha dicho que cuando alguien blasfema en contra del Espíritu Santo, ese es el pecado imperdonable. Tengo un escenario. Alguien que es salvo, incluso con algún ministerio, y pasan cosas en su vida, se apartan del Señor, e incluso terminan blasfemando contra el Espíritu Santo. ¿Qué le responden al que hace esa pregunta? Y puede intervenir cualquiera. El contexto de lo que estás planteando está en Mateo capítulo 12. Fue cuando el Mesías se presentó a sí mismo como el Mesías nacional, y dijo que los milagros que él hacía eran por medio del Espíritu Santo. Y debido al rechazo nacional de Yeshúa, basándose en la idea de que él hacía los milagros por Belzebú, ese es el contexto de blasfemia contra el Espíritu Santo. Vemos que eso es un pecado nacional, no un pecado individual. Y solo pudo ser en el momento en el que el Mesías se presentó a sí mismo. Así que, no es un pecado que pueda ser cometido por nosotros, o por otra nación. Podemos hablar cosas horribles del Espíritu Santo, o del Hijo, o del Padre. Eso es muy cierto. Pero ese pecado en particular, en el contexto de Mateo capítulo 12, es un pecado nacional, no es individual, y solo se pudo cometer en ese tiempo, cuando él se presentó a sí mismo. Gracias, Paul. Veo que queda poco tiempo, así que quisiera abrir la discusión antes de darles una información sobre el lobby Israel y los otros ministerios. Más una nota adicional. Y les agradezco a todos por sus comentarios y su participación. Espero que todos los que estén viendo esto hayan sido bendecidos. Siempre motivo a la gente a que se enfoque en la palabra. Si no se basa en la Escritura, yo cuestionaría el mensaje, lo que sea que oigan, lo que sea que les digan. Y también enfocarse en la oración, a pasar tiempo en oración, buscando la guía del Espíritu Santo. Él ciertamente puede revelarnos cosas a todos. Así que les agradezco a todos los presentes. Hay un tema que quisiera tocar como nota adicional. Vemos que aunque en ciertas partes del mundo se están quitando algunas restricciones, tristemente los creyentes no están congregándose. Están renunciando a estar en comunidad. Y creo que es muy importante para los creyentes que sigan compartiendo en comunidad y asistan a la iglesia. Escuchen la palabra. Quisiera darles la palabra a cada uno de ustedes para que nos den su opinión y comentarios y un mensaje que quieran darles a las personas que ven este programa acerca de la importancia de la comunidad en la congregación. Paul, empezaré contigo. Sí, si bien nuestra salvación es individual, ese vivir en fe, en temor y temblor es comunitario y significa que la gente puede hablarle a mi vida. Si vivo de una forma aislada, nadie puede hablarle a mi vida. Necesitamos estar en comunidad para que podamos ser corregidos, aprender y crecer juntos como un cuerpo. Nunca hemos sido tachados de creyentes individualistas ni deberíamos ser como los padres del desierto y sentarnos en un poste. Somos llamados a ser una comunidad, a ser una familia. No podemos hacer eso en forma individual. Así que debemos volver a congregarnos. Hubo un tiempo en el que no se podía por el COVID, pero en Australia damos gracias a Dios porque ya casi va a terminar. En Israel hay una nueva cuarentena, pero cuando puedas volver, hazlo. Y mientras tanto, mantente en contacto con otros creyentes por Zoom, por Skype, por teléfono, incluso por correo. Mantenga en el contacto. Cierto, gracias, bien dicho. Y miren, todos hemos acordado y dicho esto en el pasado. La buena higiene debe hacerse en todo momento, no solo por el coronavirus. Debemos tener sentido común también. Si alguien tiene gripe, pues debe evitar el contacto, quedarse en casa. Pero preferiría que la gente fuera para que oraran por ellos. Pero eso es tema de otra discusión. Quiero agradecerles a todos ustedes por acompañarnos hoy. Daremos información sobre los ministerios aquí presentes al final del programa. Puntos de contacto para obtener información, para reuniones y, sobre todo, aquí en St. Ives, en Australia. Y, por supuesto, también daremos más información sobre lobeisrael.org, que es amarásaisrael.org en español, y Derek Prince Ministries. Invito a todas las personas que están viendo este video, especialmente junto a los caballeros de este panel, y les recuerdo, no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Usemos eso. Volvamos a congregarnos. Volvamos a compartir en comunidad. Centrémonos en la palabra. Y el siguiente programa, esperemos que se trate de un tema que Baruch mencionó. Ya saben, la agenda detrás de todo esto, o podría ser acerca del tiempo del rapto. Esos temas son bastante debatidos, y sé que la gente será bendecida con ellos, y los disfrutarán. Así que gracias, Baruch, Paul, Alex y Harry. Muchas gracias por su tiempo. Gracias a todos los que están viendo este programa. Sean bendecidos. Shalom y gracias a todos. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarásaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.